Tenemos muchos seguidores por la página de Facebook y se autoconvocaron un grupo de chicas, así que nos pidieron permiso para organizar esta marcha, que se va a llamar Mar de Plata Camina por Ulises. Y bueno, muy contentos y muy emocionados por la repercusión del caso y de la solidaridad de la gente. ¿Cuándo va a ser esta caminata? Va a ser el 1 de septiembre a las 15 horas, desde el Monumento a la Bandera en la costa, hasta el Playón de las Toscas. Bueno, y ahí se va a hacer una suelta de globos y bueno, vamos a hablar un poquito. Y así que invitamos a toda la comunidad que quiera participar y que nos quiera acompañar, siempre con el fin de concientizar en la donación de órganos, y no solo por Ulises, sino por todas las personas que están en lista de espera. ¿Hay mucha falta de información acerca de la donación pediátrica? Sí, la verdad, la donación pediátrica, si bien hay casos que pueden ser potenciales donantes, ya sea por ahí poca información o no sabemos por qué, pero bueno, las familias no donan. Sabemos que la pérdida de un hijo es algo terrible, creo que no hay que quedarse con el dolor, y si se puede hacer un acto de amor, de trascender esa vida y poder seguir viviendo en otra persona, es un acto muy grande de amor y solidaridad. Y bueno, creo que esa es la intención. Aparte de informar, podemos todos inscribirnos para ser futuros donantes, si algún día tenemos una tragedia y pueden ser esos órganos aprovechados. Y bueno, sobre todo informar, informar y concientizar. ¿Cómo está Ulises hoy? Ulises sigue animado, sigue bajando de peso y estamos muy preocupados. Ahora la semana que viene tenemos un control en Buenos Aires, vamos a ver qué nos dicen. Nosotros hacemos todo al pie de la letra, pero bueno, no progresa.